¿Qué tal amigos de Terra.com? Seguimos en Puerto Rico, donde este sábado Juan Manuel López se enfrentará a Orlando Salido en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Estamos con Carlos González, periodista de boxeo del diario Primera Hora en Puerto Rico, uno de los periódicos más importantes de acá y obviamente vamos a conversar acerca de la pelea. Lo primero, al grano, Carlos. ¿Qué vamos a ver el sábado? Mira, yo creo que el sábado vamos a ver una pelea más interesante que la gente piensa, porque aunque Orlando Salido no es del calibre como un Rafael Márquez, que fue la última pelea que hizo Juanma, tiene talento, es fuerte, es su peso natural, o sea que no vamos a estar viendo ni a un boxeador inflado a 126, ni a alguien que han sacrificado a 130 para bajar a 26. Y Juanma, pues, hay unas ciertas cosas que él tiene que probar que vamos a discutir más tarde en esta pelea. El boxeador del patio, Juan Manuel López, obviamente lo está escurriendo desde que empezó. Sin embargo, ustedes como periodistas, bueno, todos como periodistas tenemos que estudiar mucho al rival. Cuéntale a la gente un poco quién es Orlando Salido. Mira, lo poco que hemos podido ver de Orlando Salido más bien es por la pelea que hizo con Gamboa, que ciertamente a mí me sorprendió positivamente en el sentido de que Gamboa es mucho más talentoso, tiene más velocidad de mano, mucho más recursos boxísticos, y aún así Orlando Salido no tan solo le duró la distancia, sino que hasta tumbó a Gamboa en la parte final de esa pelea. Y por eso es que entiendo que Salido va a ser un oponente mucho más peligroso y va a ser mucho más duro de lo que la gente piensa contra López. Y hay otros datos importantes. Salido peleó contra Juan Manuel Márquez y le aguantó 12 rounds. Peleó contra Robert Guerrero y le aguantó 12 rounds. Y de paso noqueó a Rodríguez Motagua, que complicó en su pelea a Juan Manuel López. Cuando era en 22. Exacto, cuando era un peso inferior, pero bueno, está en su carrera. Si la gente piensa que Orlando Salido va a ser, como decimos acá, Cáscara de Coco, no, va a ser un peleador duro. Yo creo que viene con todas las ganas. El muchacho no tiene nada que perder. Y eso lo hace un rival peligroso porque se va a tomar más riesgo de lo que la gente piensa, porque no tiene que ser tan cuidadoso en muchas tareas, sino que puede ir a presionar a Roma, que es lo que él ha anticipado y ha dicho abiertamente que es lo que va a hacer. A nivel estratégico, sabemos que Salido le pesa la mano derecha. O sea, durante su carrera de asesorma principal, sabemos que Juan Manuel es muy efectivo con la izquierda. O sea, puede ser una pelea muy atractiva, sin embargo, háblanos desde tu punto de vista. A nivel estratégico, hay bien, bien adentro que pienses que va a pasar. Entonces, mira, yo creo que Salido ciertamente tiene que presionar, porque si deja que Juanma establezca su estilo desde el principio, va a tener problemas. Juanma es el tipo de peleador que le gusta atacar temprano, ver qué es lo que va a traer a su rival y qué puede resistir. Particularmente, ese gancho derecha de Juanma, que es tan devastador, aunque es corto, es súper fuerte. Y ya el físico de Juanma, lo hemos visto, particularmente durante el pesaje en otras ocasiones, que ese peso de 126 es devastador. Y él combina muy bien ese gancho, primero el jab, que es para preparar la mesa, luego combina ese gancho de derecha, que es el que más daño hace, y luego una recta de izquierda larga, que es más devastador porque él es un zurdo. Y salido, que tiende a encorvarse un poco y mantenerse bien bajito y de frente, ahí es donde Juanma va a tener un blanco bastante fácil. Bob Arum, en declaraciones, dice que la pelea contra Gamboa, posiblemente antes de la mitad del 2012, es la pelea que la mayoría de la gente quiere ver. ¿Qué piensas tú que va a pasar? ¿Va a haber Gamboa, López o no? Yo anticipo que sí, pero hay que recalcar lo que dijo Arum también, de que hay que esperar que este combate madure. Porque tú lo tiras a estos dos boxeadores muy talentosos ahora, puede ser decepcional si el desenlace no es como esperábamos, o sea, si no se desarrolla una buena pelea. Si Gamboa sigue ascendiendo de calidad y contra oponentes de calibre, y Juanma sigue dominando esa división, eventualmente de aquí a seis meses o un año vamos a estar viendo una pelea muy interesante en esta categoría. Carlos González, especialista de boxeo, al diario Primera Hora, aquí en Puerto Rico. ¿Predicción? Mira, yo anticipo que Gamboa va a ganar por knockout tarde, y cuando digo tarde es del noveno en adelante, porque Gamboa es demasiado fuerte, su condición es envidiable, yo creo que ahora mismo no hay un boxead puertorriqueño que tenga la condición física de él, y es bien ofensivo, y él va a estar encima de Salido, yo creo que Salido no va a poder aguantar la presión y el constante ataque de Juanma, particularmente si decide atacar los planos bajos, que Salido puede ser bastante débil, y anticipo del noveno al once, va a ser un knockout técnico de afuera de López. Un episodio más de la regalidad boxística entre Puerto Rico y México, este sábado en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, la pelea va en televisión por Showtime, y todos los detalles pueden buscarlos en terra.com, y por qué no, también en primerahora.com, y si están aquí en Puerto Rico, compren el periódico.